El Museo del Palacio de Bellas Artes abrió sus puertas a la exposición Rojo Mexicano, la Grana Cochinilla en el Arte. La historia de un pigmento desde sus orígenes, a partir del uso que indígenas mesoamericanos le dieron en textiles, códices, cerámica, pintura mural, cosmética y medicina, hasta llegar al continente asiático. El Museo del Palacio de Bellas Artes sigue el periplo de la Grana Cochinilla y cómo se convirtió en símbolo de poder y prestigio al ser utilizada por los más destacados artistas de los siglos XVI al XIX. ¡Acompáñenos! Esta exposición tiene como propósito enseñar obras en las que se ha usado Grana Cochinilla. Para empezar tuvimos que organizar un coloquio internacional. Eso fue en el 2014, un coloquio internacional invitando a todos los especialistas que han trabajado más sobre ese tema desde el punto de vista del análisis de las obras. Parte de esta idea del Museo del Palacio, precisamente de reflexionar, en este caso lo hicimos a nivel internacional. Yo quiero hacer notar simplemente de la National Gallery de Washington, la de Londres, el Rice Museum en Amsterdam, el Museo del Prado, por ejemplo, en España, en Madrid, el Instituto de Arte de Chicago, el Museo Metropolitano de Nueva York. Invertimos también en que estuviese presente el Colegio de México, la Universidad Nacional Autónoma de México y, por supuesto, en algunos puntos específicos, tanto Oaxaca, el Museo Textil de Oaxaca, o también, por ejemplo, el Instituto Nacional de Ecología, que está en Jalapa. Marca un proyecto de investigación muy importante que el museo tuvo que fue una referencia enorme al proyecto y que quiero decir ahorita a los que nos están viendo que ya salió, ya salió para todos ustedes la memoria del coloquio, una memoria muy importante que marque ese punto de referencia. Rojo Mexicano, la grana cochinilla en el arte, es el resultado de un esfuerzo multidisciplinario e interinstitucional que reúne 67 obras de 27 colecciones, 11 de las cuales provienen de 7 países. Un textil del periodo preclásico es la primera pieza que nos recibe. Fue encontrada en una cueva del estado de Morelos y, gracias a su estudio, pudo determinarse que la utilización y domesticación de la grana cochinilla comenzó en México y no en Perú. Bueno, el textil realmente no se sabe qué es, pero yo tengo una pequeña suspencha de que podría ser, pero bueno, no tengo muchos fundamentos, pero con base en todo lo que hemos trabajado durante tantos años, que puede ser un morral. Está teñido con grana cochinilla y está teñido con añil, pero aparte fue el que dio el inicio al proyecto del PAT, que es el proyecto arqueológico de Ticumán, en donde se encontraron una cantidad de textiles y materiales arqueológicos de mucho, de gran valor, ya que son del preclásico tardío, el preclásico temprano. Y el nivel tecnológico de lo que es la preparación de la fibra, el tejido y el teñido son impresionantes. En el preclásico realmente empezamos a ser sedentarios, entonces ese conocimiento, en parte esto que tienen los textiles, es ese conocimiento profundo de observación del ser humano, de estar viendo que un alimanito, a la hora de que tu blapa churrabas daba un color y la forma en poder prepararlo, y saber que si lo ponías en agua y le ponías, no sé, algún ácido, o le ponías alguna lumbre, cambiaba de color y te daba desde un rosa a un rojo. Y un antropólogo que nos ha ayudado mucho en esa exposición y también escribió un texto en el catálogo, Alejandro de Ávila, que es el director del Jardín Etnobotánico de Oaxaca, hizo estudios lingüísticos y se dio cuenta de que en México y en Mesoamérica hay muchas palabras que se utilizan para referirse a la cochinilla y cada etnia tiene un nombre particular. En cambio, en la zona enorme que va desde Guatemala hasta la Patagonia, son miles y miles de kilómetros, existen solamente dos palabras. ¿Qué quiere decir eso? El núcleo introductorio de la exposición comienza con obras de José Antonio Alzate y Ramírez, quien estudió a la Dactylopius Coccus, conocida en Mesoamérica como Nochestli o sangre de nopal, ese diminuto insecto que se alimenta de una especie particular de nopal sin espinas. Su manuscrito de 1777, del que se desprenden 10 láminas. Es una obra híbrida, por un lado es un manuscrito, y por el otro lado tenemos unas planchas coloreadas, realizadas por Alzate también, en las que se describe minuciosamente todo el proceso del cultivo de la grana, desde el insecto hasta el tinte, pasando por las distintas etapas. Presentamos del mismo Alzate un mapa de México, de la Ciudad de México y del Centro Histórico. Y el detalle interesante, porque analizamos ese mapa, es que también utilizó cochinilla para representar la parte más sagrada del Centro Histórico, es decir, donde está la catedral. Lo que más le importaba a José Antonio Alzate era que se valorara y se reconociera la riqueza natural y desde luego la riqueza intelectual de América y de la Nueva España en particular. La grana cochinilla, cuyas hembras son las que contienen el ácido carmínico, se vendía en los mercados aztecas en forma de noches tlaxcali o tortillas de cochinilla. Cuando los españoles descubrieron sus posibilidades en la época de la colonia, comenzaron a enviarla a Europa. En 1523, el primer embarque de grana cochinilla salió del puerto de Veracruz con destino al viejo continente. Y de esa forma, comenzó el monopolio del carmín de las Indias, que le reportó a la corona sus mayores ingresos solo después de la plata, gracias a la intensidad de un rojo único. La grana cochinilla es un insecto parásito que se hospeda en las pencas de los nopales y principalmente se alimentan de lo que es la salvia de nopal. El nopal que se utiliza para la producción de la grana cochinilla es el nopal dactilopius cocus costa. Es una estructura de un compuesto orgánico, una estructura mucho más compleja que la de muchos pigmentos o algunos colorantes y tiene un punto muy interesante. Inicialmente, la cochinilla es soluble en agua. Una vez que se hace la extracción, se le tiene que agregar una serie de sustancias químicas para que se forme el compuesto y el color bellísimo, el color carmín. Entonces, una vez que está este extracto obtenido, se le agrega alumbre, que es un sulfato de potasio y aluminio. Entre la lumbre y la estructura de la cochinilla se forma un órgano metálico que le da este color bellísimo. O sea, justo es el momento en que se forma el color. Y ya después que se obtiene, se hace otra reacción con alguna carga, como puede ser yeso o carbonato de calcio o algún otro tipo de material inerte. Y entonces se precipita sobre ese material y se obtiene este color. Y entonces, dependiendo del metal que está unido a esta estructura del carmín, nos va a dar una coloración un poco diferente. Desde el color carmín hasta un color malva, un color ligeramente más rosáceo. En fin, va a depender del metal que esté unido a la estructura del ácido carmínico. Tiene muchísimas ventajas. No es tóxico, puedes dar una gama de colores infinita. O sea, porque vas degradando y vas jugando con ácidos o vas jugando con bases y los colores van cambiando de una manera diferente. Puedes teñir algodón, puedes teñir lana, puedes teñir seda. O sea, el color no se puede igualar con ningún color antisintético. Nosotros lo hemos intentado a la hora de teñir ya las telas nuevas para los textiles que trabajamos. No se puede igualar. Entonces es un color muy complicado. Los usos de la grana cochinilla en la época prehispánica y colonial abarcaron un amplio espectro. En soportes como papel, textil y mobiliario. En códices primero, en libros de coro después. Lo mismo que en maques o jícaras que en piezas elaboradas por evanistas michoacanos. Fueron tiempos en los que los extranjeros tenían prohibido viajar a Oaxaca, principal centro productor de cochinilla y desde donde se repartía a otras regiones. Nadie debía saber el secreto mejor guardado del imperio español. Se cultivaba principalmente en la Mixteca y en Oaxaca. De ahí se juntaba, se secaba y se transportaba hacia Puebla. De Puebla seguía dos caminos. Uno hacia la Ciudad de México y el otro camino hacia Veracruz. Y de Veracruz era embarcada hacia Europa, hacia Cádiz. Y de Cádiz era embarcada hacia Venecia y hacia Flandes. Y en Venecia entonces llegaba la gran cochinilla cruda y ahí se elaboraba este color. De hecho era, le llamaban Carmin de Venecia. Digamos que Venecia era la ciudad del color. La ciudad de, no solo de las especias y todo lo que llegaba, sino también era una ciudad muy importante porque ahí se elaboraban pigmentos, llegaban todos los pigmentos de diversas partes del mundo y ahí se molían, se elaboraban, se mezclaban con los aglutinantes y ya después se marcaban y se vendían. La exposición Rojo Mexicano, la grana cochinilla en el arte, aporta una mirada multidisciplinaria a la importancia que este pigmento tuvo en el antiguo México y en todo el mundo. Es muy interesante el asunto de los códices. Sabemos efectivamente, gracias a análisis que se han hecho muy recientemente por un equipo europeo, analizaron todos los códices que se encuentran en Europa, en la ciudad de Oxford, en París, en Florencia y encontraron en casi todos los casos cochinilla, en el sentido que los artistas utilizaron la cochinilla para pintar de rojo partes de los códices. Entre pintura, escultura, estampa, textiles, mobiliario y elementos multimedia, la exposición describe un aspecto poco explorado, la historia material del arte. La producción de la cochinilla fue algo absolutamente enorme y llegaban toneladas y toneladas primero a Sevilla y luego a partir de Sevilla se distribuía a los centros textiles porque es a partir del textil que se usó primero la cochinilla y a partir de eso los artistas, pintores en particular, también empezaron a utilizar la cochinilla debido al éxito que tuvo en el mercado de la industria textil. Y entonces en los archivos encontré el precio que pagaban para todos los pigmentos y es increíble, por ejemplo para el palo de Campeche eso se pagaba dos francos por kilo y la cochinilla como 120, de 120 a 130, es un precio enorme y eso es algo muy poco frecuente. Una historia material del arte en el sentido de que estamos analizando un pigmento en particular, no el color rojo sino la grana cochinilla y su uso y precisamente el aspecto económico es absolutamente fundamental. Es momento de hacer una pausa, en unos instantes regresaremos con este programa especial dedicado a la exposición Rojo Mexicano, la grana cochinilla en el arte. Este rojo tan codiciado que llegó a ser sinónimo de prestigio, estatus y poder, por eso pintores como Cristóbal de Villalpando, Luis Morales el Divino o Diego Velázquez lo utilizaron para inmortalizar a personajes religiosos, de poder político, militar o social. La grana cochinilla permitió que los personajes ataviados con imponentes ropajes en encendidos tonos carmesí tuvieran un mayor lucimiento. En términos estéticos, le confirió a los retratos un mejor manejo plástico de la profundidad e hizo posible capturar las propiedades de la luz en las distintas texturas de las telas. La hipótesis según la cual los primeros usos que se hicieron de la cochinilla en la pintura fue para imitar telas y desde una obra de Tintoretto que está al principio de la exposición hasta todas las que están en esta sala tratamos y logramos mostrar que el primer uso que se hizo de la cochinilla por los pintores fue precisamente para imitar telas muy a menudo también teñidas con cochinilla. La Europa renacentista le confirió al rojo poderosos significados culturales tal como lo había hecho la cultura clásica. Para la religión cristiana era el símbolo del sacrificio, del martirio y de la sangre de Cristo. Aunque también se le relacionaba con el pecado y el anticristo, llegó a ser el color distintivo de la jerarquía eclesiástica. La nobleza de todas las cortes europeas lo adoptó como sinónimo de esplendor personal, lo cual sustenta la expansión global de la grana. En ese sentido presentamos como dos subnúcleos, para decirlo así, de esa relación del arte, de la pintura como color del poder. Primero lo religioso y efectivamente, muy rápidamente vimos que muy a menudo cuando se trata de representar a Cristo o a la Virgen, se utilizó cochinilla. Y eso, entonces tenemos ejemplos aquí, es que hay una Virgen de Guadalupe de Villalpando que sí tiene cochinilla, entre otras obras. Porque aparte de la religión, vienen todos los nobles, tenemos representaciones de príncipes, de reyes, o de altos funcionarios también. En el 18, altos funcionarios, por ejemplo, de Inglaterra, representados también con cochinilla. La supremacía de la grana cochinilla continuó a principios del siglo XIX. El pigmento de origen prehispánico fue utilizado por pintores de la talla de Rubens, Tintoretto, Tiziano, Van Dyck, Delacroix, Turner, Gauguin, Van Gogh y Renoir. Para avalar la presencia de la grana cochinilla en estos cuadros, especialistas de diversos museos y galerías utilizaron sofisticadas técnicas para su detección, como la HPLC, o cromatografía líquida de alta resolución, y la espectroscopía Raman, intensificada por superficies. Sin embargo, a mediados de siglo, la demanda y utilización del pigmento comenzaron a declinar debido a varios factores. A partir del XIX cambia esa percepción, es como una percepción mucho más crítica, que se ve muy bien en la literatura, y en particular la literatura francesa, pero también la inglesa, en poesías, en cuentos, en novelas, aparecen personajes que son muy criticados porque se enriquecieron demasiado con el comercio de la cochinilla. El otro aspecto, y es el cambio también importante, que aparece a mitad del siglo XIX, es la invención de pigmentos sintéticos. Eso tuvo una influencia brutal en el sentido de que eran pigmentos mucho más baratos, también muy saturados, y también muy estables, porque la cochinilla también tiene sus defectos, en particular, si no está muy bien tratada, se despinta con la luz del día. Y eso es lo que pasó precisamente en varias de las pinturas del siglo XIX. Es el caso de Renoir, es el caso también de Van Gogh. Van Gogh es uno de los artistas que más han usado la cochinilla en el XIX. En el caso de Van Gogh, por ejemplo, es muy curioso porque escribe a su hermano para pedirle cochinilla, y al mismo tiempo dice que quiere cochinilla a pesar de que sabe que sale muy caro, y sí. Entonces, ¿por qué Van Gogh quería a pesar de todo? Él no tenía dinero, dependía de su hermano. Y, de hecho, la utilizó en más de cien obras, eso es enorme. Y, en particular, en la recámara en Arles, que tenemos el privilegio de presentar aquí, y que nunca se ha presentado en México. Este recorrido museográfico de la grana cochinilla por el tiempo, las fronteras y las técnicas concluye en Japón. Aquí podemos apreciar algunas de las estampas que fascinaron lo mismo a los hermanos Van Gogh, a impresionistas, post-impresionistas, que a figuras como el maestro Francisco Toledo. Me parece interesante por dos razones, por lo menos. Bueno, una es que es una manera de decir que la importancia de la cochinilla no se limitó a Europa. Hemos hablado mucho de la importancia de la cochinilla precisamente en los países europeos, pero no, es solamente parte de la historia. La otra parte es que sí viajó hasta Asia. En el caso de Japón, es un caso un poco particular debido a lo que es la historia de Japón. Es decir, que sabemos que sí, utilizaron cochinilla, importaron cochinilla en el 16, pero luego se cerró el país a las influencias extranjeras y es solamente en el 19, cuando se volvió a abrir, que se volvió a introducir la cochinilla. Entonces, esas obras son en parte el resultado de un trabajo que se hizo en Nueva York por el jefe del Departamento Científico del Metcopolitan, Marco Leona. Él encontró cochinilla en esa obra que viene precisamente del Met. En el Museo Caridio Gil, encontramos en las tres otras estampas que están aquí, encontramos también cochinilla. Y eso es algo muy nuevo en las técnicas de los grabadores japoneses en el 19. Antes no había nada de eso. Durante tres siglos, la grana cochinilla fue uno de los pigmentos más codiciados por los grandes maestros del arte universal. Sin embargo, después cayó en desuso, como ya lo hemos dicho. Cabe decir que en el estado de Oaxaca, actualmente se llevan a cabo importantes esfuerzos por mantener viva la tradición de su uso. Hay más de 16 estados ahora en la República Mexicana que tienen cultivo de grana. Y eso nos parece muy importante también, que se dé a conocer y cómo varios artesanos han tomado también este proyecto desde artesanos que están en Querétaro, que están en Oaxaca, que están en Morelos. Hoy que se puede manipular, que se pueden manipular tantas cosas, es cuando lo natural recupera valor. Junto con el interés en la grana y su cultivo, podríamos encontrar en nuestra vida cotidiana una serie de actividades vinculadas con recuperar procesos naturales. Es ahora que este rojo nos atrae. Detrás de ese rojo hay un conocimiento, una ciencia aplicada en su elaboración para dar sentido a un lenguaje simbólico muy específico. Es interesante. Ojalá de verdad que sea un descubrimiento para muchos. Estoy seguro que lo va a ser. La exposición está marcando también otros escenarios que seguramente se van a derivar y que el Museo del Palacio, te quiero decir, quiere continuar. Uno de ellos, te lo adelanto, es el tema culinario. Nosotros creemos que ese va a ser uno de los puntos de referencia con esta exposición y con la que sigue. No lo comentaré ahora, pero seguramente habrá puntos también de referencia. En su pequeño, tierno y ceniciento carapacho guarda la grana sabia que canta y festina en los pinceles. Señales memoriosas. Su sangre es la más bella herida que nunca cicatriza de la que suma el rojo, el rojo de la vida. Su sangre es la más bella herida que nunca cicatriza de la que suma el rojo, el rojo de la vida. Su sangre es la más bella herida que nunca cicatriza de la que suma el rojo, el rojo de la vida. Su sangre es la más bella herida que purá el rojo de la vida que simulan con la masa entre las chicas y desastres. Gracias por ver el video.